Pero si te ves re bien así. Pero ahora soy más importante. ¿Cuál? Como te ven, te trato. Tengo información sobre un importante narco a cambio de mi libertad. A mí me estaba gustando estar contigo, Victoria. Estoy seguro que algún día tú no me vas a querer dejar ir. Este lunes, 9.30 de la noche.